Ok banda, bueno hablemos un poco sobre lo que fue la conferencia de prensa entre Edgar Berlanga y Saúl Canelo Álvarez, una conferencia de prensa muy pero muy extraña y bastante chistosa por alguna manera decirlo. Un Edgar Berlanga que primeramente quiso intimidar a Saúl Canelo Álvarez en lo que fue el primer cara a cara que realizaron en donde estuvo allí sin camisa, intentando parecer el tipo más malo, el tipo más rudo y un Canelo Álvarez sumamente relajado, realmente no se le había visto así en otra conferencia de prensa sonriente, bastante seguro, bastante confiado de sí mismo, tomando al puertorriqueño de alguna manera como un chiste. Incluso el Edgar Berlanga tuvo unas palabras bastante extrañas en donde hasta mencionó que había soñado y que ha soñado con Saúl Canelo Álvarez, Berlanga aseguró que siempre ha soñado con Canelo en referencia a su deseo por enfrentarlo por supuesto, y este fue un momentazo que el mexicano aprovechó para jugarle una broma y que llegaran las carcajadas a la conferencia de prensa de todas las personas que estaban allí alrededor. El Canelo dijo en base a esto, me gusta que sueñen conmigo, al fin ha conseguido este combate. Unas cortas y breves palabras que por supuesto generaron risas en todo el ambiente, ya que para nadie es un secreto que por muchísimo tiempo Edgar Berlanga estuvo rogando por este combate que indudablemente será su gran día de pago y que será un antes y un después en su carrera monetariamente hablando. El último cara a cara que protagonizaron en la conferencia de prensa fue de los más chistosos, puesto que Berlanga se acercó al menos en siete ocasiones al oído del mexicano para decirle quién sabe qué cosa, unas muy rápido y otras bastante lento en las que Canelo no se quedó callado y le contestó sonriendo. Quizás Berlanga no quería que nadie escuchara lo que le estaba diciendo y por supuesto este momentazo ha generado muchísimos memes en las redes sociales, en donde muchísimos aficionados detallan que mínimamente Edgar Berlanga le dijo gracias Canelo al oído por haberle dado este combate por supuesto y por haber obviado a David Benavides y a David Morel Jr. por poner un ejemplo. Aún así, por más que Edgar Berlanga quiso hacer lo mismo que hizo el Pitbull Cruz, como que de aparentar ser el más malo, el más intimidante en el escenario, lo único que pudo generar fue demasiadas críticas y demasiadas sonrisas entre los aficionados al boxeo que por supuesto no ven este combate como una pelea seria y en cambio ven al reguetonero como un verdadero chiste. Edgar Berlanga incluso tuvo unas declaraciones bastante polémicas en donde dijo que Benavides no vende, que Morel no vende y que él tiene estatus de superestrella. Las palabras textuales de Edgar Berlanga para Vox Inesim fueron las siguientes, Benavides no vende, Morel no vende, ellos no tienen ese estatus de superestrella que yo tengo, dijo Edgar Berlanga adornado con muchísimas joyas que por supuesto contrastaban con el atuendo serio que portaba el Canelo. Ellos no tienen ese poder, tengo un país que me respalda, tengo a Puerto Rico detrás de mí, tengo la cultura del hip hop detrás de mí. Vean ustedes que tipo de declaraciones son estas, pero ciertamente fueron las palabras de Edgar Berlanga. El puertorriqueño continuó diciendo, sé que es por eso que Canelo me eligió, porque vamos a vender pero también vamos a pelear y será una buena pelea. Como muchos sabrán, Canelo va a defender sus tres títulos de peso supermediano contra Berlanga. El puertorriqueño posee un récord de 22 victorias, 0 derrotas y 17 knockouts, pero sin rivales de renombre en su historial. Es decir, en pocas palabras, ha peleado con puros bultos. Como dato curioso, Edgar Berlanga, quien actualmente posee 27 años de edad, estuvo presente el 4 de mayo cuando Canelo, quien posee un récord de 61 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 39 knockouts, derribó y venció por decisión unánime a Jaime Munguí en Las Vegas. Esa, particularmente, fue la cuarta victoria consecutiva de Canelo que se prolongó hasta el final, lo que provocó que algunos se preguntaran si el mexicano podría haber perdido el ritmo en estos últimos años. Berlanga, por su parte, no cree que ese sea el caso. En este sentido, él dijo, No veo que Canelo vaya a decaer. Canelo era Canelo. Munguí es un tipo que lanza muchos golpes y realmente no usa su coeficiente intelectual. Si hubiera usado su coeficiente intelectual mucho más, el resultado probablemente hubiera sido diferente. Creo que Canelo estará en la mejor forma para esta pelea y habrá fuegos artificiales ese fin de semana. Lo peligroso de mí es que no soy el mismo peleador que fui en mi última pelea. Sigo siendo un misterio para Canelo. En cada pelea estoy mejorando cada vez más. Estos chicos en ese nivel se estancan, se quedan estancados. Yo tengo 27 años, pero sigo siendo una esponja en el gimnasio y sigo creyendo y todavía que no estoy en mi máximo potencial. Voy a dar todo lo que tengo y haré historia el 14 de septiembre. Fueron parte de las declaraciones de Edgar Berlanga, quien es inevitable no tomarlo como un chiste. Es inevitable no tomarlo como un verdadero bulto y probablemente todas esas sonrisas que expresó Saúl Canelo Álvarez nos dicen mucho de lo que será este combate. Incluso nos hace pensar que parte de lo que se firmó en ese contrato es este tipo de show. Que Edgar Berlanga aplique este tipo de posturas para vender el combate y que por supuesto eso era parte del trabajo o es parte del trabajo. Es decir, Canelo le va a pagar cienta cantidad de millones de dólares al puertorriqueño por hacer este tipo de trabajo. Por vender la pelea de esta manera, por agarrar esta postura frente a las cámaras y por terminar de la manera en que todos sabemos que va a terminar. Y simplemente luego de eso va a desaparecer, va a agarrar sus millones de dólares proveídos por el Canelo y probablemente va a vivir una vida tranquila en algún lugar de Puerto Rico. No hay manera y no hay forma de que Edgar Berlanga convenza a la gente con este tipo de actitudes. Lo cual como bien lo comentamos, en vez de generar intimidación, lo único que genera es que los aficionados al boxeo se burlen de él. Saúl Canelo Álvarez bastante tranquilo, bastante relajado hizo su trabajo y por supuesto tampoco está exento de las críticas. Donde los aficionados al boxeo por supuesto lo critican a él principalmente por haber tomado este combate. Una pelea que absolutamente nadie pidió y por haber evitado obviamente a David Benavides. El cual todos pensamos que obviamente sí representa un verdadero desafío y un verdadero reto para el Canelo. Y que es el combate que todos han querido ver durante muchísimo tiempo. Aún así déjanos saber tus opiniones sobre lo que fue esta conferencia de prensa. ¿Qué te pareció la actitud de Edgar Berlanga sobrecargado de joyas y buscando ser el más intimidante frente al llamado rostro del boxeo? Lo mantendremos como siempre allí al pendiente banda.